Clímaco Soto Borda El último amigo A la luz de una vela, lee el anciano, su querido Quijote, aquel testigo de sus años alegres y el amigo de su vejez más firme y más cercano. Vuelve las hojas con temblorosa mano que saca de los pliegues de su abrigo y al entrar, juguetón por el postigo, retosa el aire en su cabello cano. En la sumida boca, sin un diente, una infantil sonrisa se remeda. Inclina el viejo la rugosa frente, se le cierran los párpados, se queda dormido y por sus piernas, lentamente, la carcajada de los siglos rueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!